Señores, buenas tardes. El contador del gas vuelve a andar. Pensaba que no iba a llegar el día, pero no me he podido escapar. Esta mañana, muy a mi pesar, he tenido que encender la calefacción. Qué frío y qué agustito si está en casa, en el sofá y sobre todo con la mantita, ¿verdad? Y si se está acompañado, pues muchísimo mejor. El invierno asoma su cabeza en pleno otoño, pero como Dios manda, que por algo estamos aquí en Castilla y León. Llegó la hora de las bufandas, los guantes y las facturas astronómicas del gas o el gasóleo. Nosotros pretendemos que entren en calor en este último mes de octubre. Así que pónganse cómodos. Aquí comienza. Vamos a ver. ¿Qué ganas teníamos de volver a estar en todas sus casas? A través de la televisión. Esto es Castilla y León Televisión. Esto es Vamos a ver y a lo largo de los próximos minutos vamos a hablar de muchas cuestiones. Vamos a hablar de cine. Vamos a hablar de cine documental con un director de aquí, de la tierra, de Castilla y León, que nos va a presentar el estreno de lo que será su documental, Los ojos de la guerra, que llegará a la gran pantalla a finales de este mes de noviembre. Estará aquí, en este programa, donde nos hemos propuesto que para olvidarnos del frío lo mejor es bailar, ¿verdad, Miriam? Sí, sí, sí. Así se entra en calor, pero muy, muy rápidamente, ¿verdad? Como nos empiezan a entrar los calores y los focos y empezamos a sudar, pues así parece que se lleva un poquito mejor el invierno. Bueno, pues hoy, como decíamos, música. Y en este plató vamos a bailar al ritmo de un grupo vallisaretano. Un grupo que llega desde Valdestillas, que son el grupo de danzas a Daja. Ellos son bienvenidos y buenas tardes. Y como decíamos, hoy les veremos aquí bailando con nosotros. Pero es que además hoy recuperamos esa sección, el mazo dando. Ya saben que la semana pasada hicimos un pequeño paréntesis porque les hablábamos de Seminci. Regresamos con el mazo dando y vamos hasta la provincia palentina de Dueñas con este rermejo. Un pequeño adelanto. Es la tele. Ya, pero... Tere, que vamos a salir. El casino de León. Sí. Lo que veo yo. ¿Qué tengo que decir? Carlos, hijo, a ver si pone la tele y me veis. Y también, como no, les vamos a cocinar, pero no cualquier cosita. No, les vamos a hablar y les vamos a cocinar pinchos, sobre todo solidarios. Lo vamos a hacer de la mano de la Fundación Emilio Moro, que va a estar con nosotros hoy en este programa. Vamos a ver, pero vamos a comenzar ya con Manuel y con Javier, nuestro cocinero. Y también él, uno de los gerentes de uno de los establecimientos vallisoletanos que participa en una de estas... Bueno, es que participa en un establecimiento vallisoletano con esta iniciativa. Él es Javier. Sí. Y, como decíamos, pinchos solidarios, ¿qué van a consistir? Pues son tres pinchos que vamos a hacer aquí, ¿vale? Estamos haciéndolos, es bajo la iniciativa de Emilio Moro, y nosotros vamos a exponerlos aquí. Es un pincho de cordeo lechazo, un pincho de mousse de pato y un sushi dulce bastante rico. O sea, que en total tres. Son tres. Se sirven en uno, pero son tres. Y vamos a ver hoy su elaboración. Antes, otros contenidos que se los adelantamos en nuestro sumario. Vamos a verlo. Es un pueblo muy tranquilo, no se mete nadie con nadie, está bastante bien. Yo estoy muy a gusto y me gusta todo lo que hay. Te va entrando como un veneno. Empiezas a encontrarle una satisfacción personal muy grande en poder atender a estos clientes que van buscando unos libros y tú encontrar ese libro que no encuentran en ningún sitio. Últimamente sí que recibimos, pues a lo mejor familias enteras, pues que vienen a ver qué tenemos, ¿no? Y que sí que encuentran, yo creo que respuesta a sus necesidades, la verdad. Pues estaremos en ese lugar de Zamora, en nuestro espacio con Solera. Bueno, se lo decía al comienzo del programa, hoy vamos a hablar con un director de la Tierra, un director de documentales, vamos a hablar del género documental. Va a presentar un trabajo que posiblemente ya muchos espectadores pudieron ver. La semana pasada, el viernes, se presentaba La Luz Oculta dentro de la Semana Internacional de Cine de Valladolid, Roberto Lozano. Roberto, bienvenido. Muchas gracias, Álvaro. Bueno, ¿qué es La Voz Oculta? La luz. La luz oculta. Bueno, La Luz Oculta es un viaje por algunos de los conflictos que están ocurriendo en nuestros días, en nuestro tiempo, a lo largo y ancho de nuestro planeta, ¿no? Es un trabajo que recoge cuatro conflictos olvidados, sobre todo hemos querido reflejar eso, precisamente que son conflictos que ya ni siquiera la prensa internacional se acerca a conocer, ¿no? Son conflictos como el que está sufriendo la población en República Centroafricana, un país que prácticamente no cuenta para la comunidad internacional, o las consecuencias de la guerra de Irak, ¿no? Donde muchísimos cientos de miles de personas, millones, calculo que aproximadamente unos tres millones de personas tuvieron que vivir, ¿no? Pasando por Guinea-Bissau y acabando por las Villas Miseria de Argentina, que ha sido quizá una de las partes más sorprendentes para la gente que estuvo el viernes pasado viendo la película. Si te parece, lo que vamos a hacer es ver un pequeño avance, un pequeño resumen de lo que nos podemos encontrar en La Luz Oculta y seguimos hablando. Mi viaje comienza. Las dudas de los días previos se agolpan de repente ante mis ojos, abriéndose camino. Nosotros sabíamos que esta vez la guerra no va a ser como la guerra de 1991, ¿no? No, es va a ser más fuerte y habrá más consecuencias más difíciles. Yo tenía una mujer en Bogdán, en mi universidad. Pero cuando llegué a ella, perdí mi amor. Es un lugar un poco paradójico, ¿no? A los ojos de un extranjero que llega por primera vez y la ve, ¿no? Si uno está acostumbrado, desde que nació, las cosas cada vez están más degradadas, pues obviamente las personas que están allá lo ven como... Pues cuatro lugares, cuatro escenarios del mundo, olvidados por la prensa internacional. Esto es La Luz Oculta, que como decíamos, Roberto, pudieron ver los espectadores dentro de la Semana Internacional de Cine de Valladolid el pasado viernes. Una vez testado con el público, ¿sensaciones? Pues yo de las sensaciones, fíjate, curiosamente, bueno, es un proyecto que yo he rodado al mismo tiempo que Los Ojos de la Guerra. Es decir, lo hice en paralelo, aunque Los Ojos de la Guerra lo presenté el año pasado en tiempo de historia también en ese mito. Pero, bueno, en este último año es donde, digamos, que hemos estado montando y trabajando sobre la última producción, sobre La Luz Oculta. Y, curiosamente, hay gente que me ha dicho que les ha llegado en algún sentido algunas cosas tanto o más que Los Ojos de la Guerra, ¿no? Que yo iba un poco como... no con un... o sea, con la sensación de que era un proyecto distinto, ¿no? Y es un proyecto distinto, así hay que tomarlo, ¿no? Es un proyecto en el que más haya de cualquier manifestación artística apoyada por el cine, se trata de mostrar una realidad, ¿no? Que es lo que hemos tratado de hacer, ¿no? Y la verdad es que la gente, bueno, pues sobre todo porque son temas totalmente desconocidos, ¿no? Y al ser desconocidos, pues quizá una de las facetas que tenemos que abordar los documentalistas, la gente que hacemos cine documental, pues precisamente a lo mejor es por eso por lo que la gente se queda más sorprendida, ¿no? En muchos aspectos. Sí, hay que colocar de vez en cuando el foco en esos lugares donde nosotros, los periodistas, muchas veces no nos fijamos. Hay que saludar también a Paco de la Fuente, gerente de los Cines Rospi de Valladolid, por incorporarse a esta mesa. Bueno, parece que el género documental, después de unos años donde parecía estar casi de capa caída, volvemos a recuperar una esencia cinematográfica como es el género documental. Sí, la verdad que es donde, digamos, los realizadores se han empezado otra vez a centrar sus ojos. Grandes directores también se han dedicado al tema documental, pues un poco como para poner también el dedo en la llaga en muchos asuntos y muchos temas de actualidad, que con películas saben que no van a poder realizar. Claro, me viene a la cabeza nombres como Michael Moore, como Oliver Stone, que lo que dices, hay que pinchar. Es un momento, sí, para vosotros, el pique, el pinchar y el buscar las cosquillas al público también. Bueno, La luz oculta, Roberto, es la segunda parte de una trilogía que empezó ya hace unos años. ¿Qué historias quedan por contar? Bueno, pues te puedes imaginar, Álvaro, tal como está el mundo, ¿no? Y como está diciendo Paco, a pesar de que cada vez más cineastas se dedican a, o digamos, no solo a bordar el cine de ficción, sino que de vez en cuando se pasan al cine de lo real, el documental, quedan infinidad de cosas que contar. Yo creo que alguien dijo alguna vez que este mundo ya estaba todo explorado, pero para mí que hay algo que nunca va a dejar de explorarse, que es la propia condición humana. Y ahí, precisamente, es donde a mí me gusta trabajar, en el conflicto del hombre. En ese conflicto que, a través de conflictos olvidados, como la aparición de la luz oculta, vemos nuestra forma de relacionarnos, nuestra forma de también de guerrear, de luchar, de llevar al extremo la violencia que está intrínseca al ser humano. Y yo creo que es que hay tantas cosas que se pueden abordar desde el cine documental que, bueno, te puedo decir que ahora mismo, aunque ha estado la tercera parte ya en preproducción, no sabría decirte exactamente y definitivamente cuáles de los cuatro conflictos vamos a tocar. Por cierto, hablabas antes de Los ojos de la guerra, película, documental, que vamos a poder ver dentro de poco, después de una gira casi por medio mundo, por festivales de medio mundo. ¿Cómo ha sido la experiencia? Pues la verdad que ha sido una... para mí, o sea, hacer la película para mí fue ya, para empezar, un máster vital en muchísimos sentidos. Asomarte a conflictos armados, a guerras y vivir lo que se vive allí te cambia la vida completamente. No vuelves a ver o a concibir las cosas como antes de ir a sitios como el Canistán o Jack, porque realmente, bueno, pues nosotros pensamos que esto es... o que el mundo gira en torno a Europa, ¿no? Pero es que el mundo es muy amplio, ¿no? Y el mundo realmente es todo lo demás. Esto es una irrealidad, ¿no? La realidad es lo que está ocurriendo en muchos países, ¿no? Los ojos de la guerra, pues ha estado, como tú bien decías, en innumerables festivales y yo he tenido la suerte, además, de presentar la película desde Shanghái, en Australia, en Brasil o en México, no sé, en Austria, en... bueno, en muchísimos sitios, ¿no? Que para mí es, personalmente, pues es una satisfacción enorme y también es una forma de reivindicar que el cine español interesa, ¿no? O sea, interesa más allá de nuestras fronteras. Porque si gente como el público chino decide que dentro del festival de Shanghái se programen 20 películas y una de ellas es Los ojos de la guerra y otras 7 películas más en todo el resto de las secciones del festival fuesen españoles, eso hay que decir un poco que el cine español puede dar muchos arreglos. No se distrae de acuerdo, Paco, que posiblemente es el que más cine consuma y en este caso todavía tiene que comentar. Hemos avanzado, hemos mejorado. Estamos mejorando, tenemos, fuera de España, estamos guardados, es importante. Date cuenta ahora las últimas producciones que tenemos en cartelera, estás hablando de una película animada que está siendo número uno en España, arrasando con toda la producción y todo española. Tenemos luego la última de Bayona, te pasa lo mismo, lo imposible, cifras astronómicas, la gente de todo el mundo es cercano y es una película que tú la ves y cuando la ves dices, no parece la frase típica que sale, no parece que sea española. O sea, tenemos que ir quitando ese mito del cine español, aquí se hace muy buena producción, se hace muy buen cine. Lo que pasa es que no está apoyado por todos sectores, esa es la importancia. Con el tema documental, ver un documental en un cine es casi casi inviable, o sea, por desgracia, pues porque no hay vía. Primero de distribución, cuesta mucho distribuir, eso lo sabrá Roberto, y luego a nivel de exhibición, al no ofrecerte ese producto, no tienes ese producto para poderle exhibir, con lo cual la gente lo deja de ver. Y luego hay documentales que la verdad vale la pena y son para sentarte y reflexionar. Y te quedan muchas veces con esa incertidumbre, igual que películas que se quedan en el tintero, se quedan en el aire, que han producido y lo han hecho, y luego se quedan en el cajón de algún despacho o que no han tenido vía de producción. Recuérdanos, ¿cuándo podremos ver Los Ojos de la Guerra? Pues aquí, gracias al apoyo de Paco, de los Cines Rockship, a partir del día 22 de noviembre, vamos a tener la ocasión de estrenar en Valladolid, en mi ciudad, Los Ojos de la Guerra, y que, bueno, pues que como dice Paco, sabemos que es difícil atraer al público a las salas, y más difícil todavía para ver un documental, ¿no? Pero yo creo que es una oportunidad única de ver, sobre todo, dos cosas, de ver cuál es el trabajo del reportero de la guerra, que eso es un homenaje que hacemos dentro de la película, y de ver también una película que está trabajada desde la emoción. Yo aseguro a la gente que se quiera acercar que va a salir de la película con una gran emoción, se va a aprender seguramente, porque nosotros no respondemos a preguntas, sino lanzamos más preguntas, con lo cual ellos mismos van a reflexionar sobre lo que ven, ¿no? Pues ya lo saben, a partir del próximo 22 de noviembre, supongo que el día después del presenio, ya abierto al público, escuchar a Arturo Pérez Reverde, a Alfonso Rojo, o a Rosa María Calaz, entre ellos, dentro del documental Los Ojos de la Guerra, documental hecho por un castellano leonés, con lo cual razón doble para verla. Muchísimas gracias a los dos por haber estado esta tarde con nosotros, y vamos a ver, a ustedes les damos la oportunidad de quejarse. Y eso lo hacemos, como siempre, con el mazo dando. ¿Dónde se ha ido esta semana nuestra compañera Esther Bermejo? En el siglo II d.C., el pueblo de Dueñas se conocía como Eldana, por eso a sus habitantes también se los conoce como Eldanenses. También tienen de sobrenombre Botijeros. Tiene su origen en el siglo XIX, cuando todo el pueblo de Dueñas se lanzó al rescate del castillo, lanzando como arma arrojadiza unos botijos. Pero, ¿conocen este origen los que hoy habitan en él? Vamos a ver. En la tele, tele, que vamos a salir. En el castillo de León, lo que veo yo. Pues yo no lo sé, si es porque hacían antes botijos o botijeros, pues como a población, pues no sé cómo la llamarán a los de población, se matan chines o polanchines. Pues no sé qué decirte. O sea, que cada pueblo tiene una cosa de esas. Más que me veas. Una rebelión de Moro, ¿sabes? Y por eso les echaron los botijeros de aquí a botijazos, y por eso los llaman los botijeros. Eso es. Digo, mira, en todos los pueblos que salen, y hay menos dueñas. Anda, pues mira. ¿Todo lo grande que es? No te puedo decir. No te puedo decir para nada. A mí me han cogido, pues sale. Resulta de que salen todos los pueblos. Digo, y aquí en este pueblo no sale. Sí que es verdad. Estás muy gorda para cogerse. Bueno. ¿Por qué? ¿Cómo habéis venido hoy? En buen sentido, ¿eh? No es malo. Desde los 18 años que nos hicimos novios. Soltero, sin compromiso. Uy, pues unas veces riñendo. Mucho, pero en las camas no se nos pasa por la noche. A ver, la deina sotina y... No es de eso nada. Me tengo que levantar pronto. Porque se cuiden todas, que son muy simpáticas. No, que... ¡Ah, anda! No. De todas formas. De todas formas me gustan. ¿Qué tengo que decir? Es que le quiero mucho. Ya ves. Ay, madre. Todo. Para mí. Carlos, hijo. A ver si pone la tele y me veis. Trini, cuídate bien. Que te quiero. Un abrazo. Pues seguiremos, como no, con el mazo dando a lo largo de toda la semana, pero aún hoy en este vamos a ver, seguiremos conociendo a sus vecinos en Dueñas, en Valencia. Y ahora pues llega el momento de bailar un poquito y lo vamos a hacer, se lo presentamos en nuestro sumario, pues con el grupo de danza Sadaja, que viene desde Valdestillas, desde la provincia de Bedolid, y vamos a entrevistar a Carmen e Isabel, madre e hija, componentes de este grupo. Buenas tardes a las dos y bienvenidas. Se ve que se lo has transmitido a Isabel. Sí, sí. Y bien, ¿eh? Que todas las madres no lo consiguen. Y ella su hija, por cierto. Ah, ¿tu hija también? Uy, mi niña. Tengo una niña de tres años que, bueno... ¿Y ya baila? Sí. Y canta. Sí, casi, casi. ¿Habrá comenzado a andar ardenada? Sí, sí, sí. O sea que vamos, este grupo promete, ¿no? Por lo menos las generaciones os van sucediendo, ¿no? Sí, 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 vamos renovando. Bien, eso está bien. Bueno, pues vamos a conoceros un poquito más. No sois un grupo muy numeroso. No. ¿Sois en total? ¿Cuántas personas? Diez. Diez personas. ¿Y qué es lo que pasa con el grupo? Pues que no sé, que la gente parece ser que no se anima, que no les termina de llenar esto. ¿Se lo tenemos que decir a la gente del pueblo? Sí, sí, hay que desde aquí hacerles un llamamiento a ver si se apuntan. Sí, gente que quiera continuar con las tradiciones. Claro, tenemos que seguir recuperando lo nuestro. Claro, lo de Castilla, claro, claro. Bueno, el grupo surgió en el año 1992. ¿Y por qué surgió? Pues una señora empezó con las niñitas pequeñas de 4 o 5 años, empezaron a formar grupos y había dos o tres grupos. Sí, que había un grupo de mayores y luego por otro lado estaba el grupo de los niños y sí que era muy numeroso, hacíamos muchas salidas, pero luego cuando nos fuimos haciendo más mayores, pues que empiezas con otras cosas, que te gusta salir, hacer nuevos amigos. Porque hay que tener, esto es una responsabilidad, al fin y al cabo hay que ensayar, hay que tenerlo siempre muy presente. Tienes que tener en cuenta que tal día toca el ensayo, que tal día hay una situación. Y es verdad que no es fácil siempre. Y ahora en la actualidad estamos las madres con las hijas que nos apoyan un poco para ver si formamos grupo, por lo menos. Y que además lees cosir los trajes a ella. Sí, sí, sí. Eres costurera, ¿verdad, Isabel? Sí, esto, bueno, más o menos lo que puedo hacer. ¿Los trajes los has hecho tú? Sí, sí, sí. Estos dos los ha hecho ella, tenemos alguno más, tenemos el grabador. Claro, porque cada uno de los componentes del grupo tenéis un traje totalmente distinto. Sí, sí, también se lo han hecho ellas mismas, las del componente también. ¿Y por qué cada uno distinto? Pues porque hay más colorido, más a la vista, otra cosa, no sé. Sí, luego también tenemos otros vestidos que son iguales, pues dependiendo del baile que vayamos a hacer. Tenemos el... El de labradora. Sí, el de campesina. Vamos, que hay variedad. Sí, sí, sí. Eso desde luego. El traje de gala. Este es de gala. Y luego este es el rodado, que es un poquito más cómodo que el de gala, que suele ser falda, labrada y con pedrería, que pesa mucho. Bueno, y vamos a ver hoy tres actuaciones en total. Las actuaciones, el corrido, San Antonio, y la tercera, que además es que me lo contaba Miss Abel y decía, mucho quiero yo a mi madre. Sí. La quieres mucho, ¿verdad? Hombre, claro. Dices, aquí soy. Y aquí ahora. Bueno, pues os queremos bailar. Nos ponemos de pie, ¿os parece? Claro. Acompañad al resto de los componentes de este grupo. Y ahora, pues les vamos a presentar, pues, esa actuación. Ya les avanzamos, que vamos a comenzar con este grupo de danzas a laja, que viene desde Valdestillas. El corrido, así se titula, la primera actuación. Y vamos a verlos porque ya están preparados sobre el escenario. Vamos con ellos. Aplausos. 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 ¡Gracias! Bueno pues casi casi ya me pilláis aquí con las manos en la masa Decíamos y damos ya las buenas tardes también a José Buenas tardes y bienvenido José Moro de la Fundación Emilio Moro Que vamos a elaborar hoy pinchos solidarios O sea si ya los pinchos os gustan cuando son solidarios os gustan muchísimo más Así que ya desde aquí ya de antemano te damos la enhorabuena por esta iniciativa Muchas gracias Quiero que nos pongamos ya con nuestro cocinero manos a la obra Entonces mientras vemos ya que va elaborando pues estas pequeñas delicias Explícanos en qué consisten estos pinchos solidarios de los que vamos a hablar esta tarde en nuestro set de cocina Bueno pues es una iniciativa más de la Fundación Emilio Moro Fundación Emilio Moro que nació hace cuatro años un poco atendiendo a la sensibilidad de la familia Moro De poder hacer algo en torno a la responsabilidad social corporativa Pues esta iniciativa que ponemos de forma pionera en marcha en Valladolid la primera vez Va a consistir en que los restaurantes que quieran participar con nosotros Van a poder vender estos productos durante un mes En las distintas cafeterías de Valladolid Y parte del dinero que se saque de la recaudación de la venta de estos pinchos Pues van a ir destinados para temas solidarios Y en este caso concreto para un acuerdo que hemos firmado con la Federación de Bancos de Alimentos De acuerdo un poco con esa sensibilidad que estamos teniendo con la situación de crisis Que está viviendo España y esa demanda que está habiendo de productos en toda España Creo que el pincho va a estar bien dibujado, está muy bien presentado Que bien ha quedado, si sí Se lo muestro ya los compañeros Va a consistir de tres partes El primero consiste en una brocheta de paté de pato Que es este, ¿verdad? Exactamente, que está ya muy bien preparado Tenemos que ir a por un segundo Tenemos que ir a elaborar, ahí ya está, tres Exactamente También contamos con los pinchos dulces Que no se os ha olvidado absolutamente nada Entonces el segundo, ¿en qué consistiría? El segundo consistirá en dos dados de paté, perdón, de una brocheta de lechazo Y el tercero consistirá en sushi, pero es un dulce Y además el lechazo va a estar como rebozado en cereal Sí, sí, va a estar rebozado en cereal Y yo creo que es más que apetecible, ¿no? Porque toda esta cantidad de comida por tres euros y medio Y acompañados de un buen vino Acompañados de Rufín Carresalzo, que es nuestro vino más joven Pues yo creo que será de total gusto del consumidor Y además sabiendo que con ello va a contribuir a poder ayudar un poco más a los demás Perfecto Nos decías que en esta iniciativa colaboran establecimientos vallisoletanos ¿De momentos cuántos hay? Hay 25 25 Y además después, no sé si se va a hacer en otras provincias Sí, esa es la idea La idea es de manera pionera establecerlo en Valladolid Una plaza, aunque sea casa, pero una plaza difícil Claro Pero el Valladolid es muy solidario, seguro que va a tener muy buen éxito Y posteriormente lo vamos a pasar a hacer en todas las provincias, todas las ciudades españolas Y yo creo que lo que queremos es tener muy buena repercusión en Valladolid Para que sea también apetecible de llevar a otras distintas ciudades Y seguro que Valladolid responde muy bien Así que eso que ya tenemos garantizado así ya de antemano Bueno, y mientras vamos elaborando ya nuestras tapas que después vamos a poder ir viendo Quiero que me hable de más iniciativas, José Porque aquí tenemos como un pequeño escaparate De no todo, pero sí parte Porque es que la fundación se moviliza, hay muchísimo De las iniciativas que tenéis actualmente para que la gente pueda participar Aquí veíamos el pincho solidario Aquí veíamos esa pulsera famosa de la fundación Emilio Moro Cuéntanos en qué consiste exactamente En definitiva lo que estamos pretendiendo es recaudar fondos, sacar fondos Para poder financiar nuestros proyectos La idea inicial con la que nació la fundación y con el eslogan bajo el que trabaja es El vino ayuda al agua Nosotros financiamos proyectos en el tercer mundo relacionados con el agua El agua que es un problema mucho más grande que puede ser el hambre en el mundo Pero que hemos abierto esta iniciativa Y hemos abierto esta iniciativa un poco como te decía Por esa solidaridad con los momentos duros que está viviendo la sociedad española Iniciativas como el pincho solidario Iniciativas como el vino clon de la familia Un vino que hemos elaborado exclusivamente con un motivo Homenajear a nuestro clon Y un poco colmar las expectativas de calidad como mayor, como el vino más grande de la bodega Y todos sus recursos dedicarles a esa solidaridad Ya vemos que solidarios no solo con España sino también a nivel internacional Sí, por supuesto Otra idea que tuvimos fue el diseño conjunto con la joyería Suárez de estas maravillosas joyas en plata Son unas pulseras donde es un palo de viña con su yema que representa la vida donde nace el vino realmente Entonces el tercer motivo, que no le veo por aquí, es un corcho donde reza el motivo de la fundación El vino ayuda al agua Todo esto tengo que decir que lo hemos asociado en un pack para venderlo estas navidades Todo insisto con carácter solidario para venderlo en todas las tiendas relacionadas con el vino Normalmente vinotecas Y que todo el dinero que saquemos irá destinado para financiar esos proyectos Otra idea que hemos tenido también solidaria Ahí podéis ver el banner que va a figurar en las distintas vinotecas en España para la venta de este pack Otra idea solidaria que hemos tenido es las cenas que estamos realizando en toda España Y que llega dentro de poco a Valladolid Exactamente, el día 16 completamente haremos la cena en Valladolid Y que lo mismo, el consumidor que vaya y quiera colaborar solidariamente Va a tener la capacidad, la posibilidad de degustar todos estos productos Que amablemente son cedidos por las tres casas que tenemos arriba Justo ahí encima que lo vemos Era Hombrosía, Malvasía y Geltoki Son las empresas que están siendo solidarias con nosotros Y las cenas están sirviendo también para dar a conocer la fundación Nos vamos a quedar de momento aquí Tenemos muchísimas más cosas que contarles Será a lo largo de este programa Vamos a ver Pero bueno, seguiremos cocinando Manuel, ¿cómo lo llevas? Bien Javier también tiene muchas cosas que contarnos Regresamos enseguida porque ahora nos vamos con otros temas Ya saben que aquí vamos a ver Pues recorremos nuestra provincia Nuestra región Castilla y León De arriba abajo De norte a sur y de este a oeste Y en este caso vamos a hacerlo con Ana Martínez Vamos a ver Pues y ella es experta en recorrer las nueve provincias de esta nuestra comunidad Ana Martínez, buenas tardes ¿Qué tal Álvaro? Buenas tardes Cada lunes como siempre buscamos lugares con solera en Castilla y León Con mucha, mucha solera esta semana Álvaro ¿Sabes dónde me he ido? ¿Dónde? A una librería Una librería Pero una librería que data del año 1900 1900, o sea ya con un siglo y doce años de vida Exactamente Y que siga muchos años más porque su actual dueño Luis No tiene intención de venderlo y quiere seguir muchos años con este negocio Porque dice que lo lleva en las venas Esto de ser librero, de vender libros, de aconsejar a los zamoranos Porque si no lo sabías Álvaro, esta librería es un emblema ya para todos los zamoranos Comenzó llamándose la religiosa y aparte de vender libros vendían otro tipo de artículos relacionados con la religión Pero poco a poco Luis, que es el nieto del fundador, pues fue haciendo un poco cada vez más suya la librería Colocando en cada rincón, pues aquellos símbolos que consideraba él que hacían mejor este rincón Y que todavía conserva como en primer día, vamos, como en 1900 cuando fundó su abuelo esta librería Y si no, estén atentos No hay un niño en Zamora que no haya jugado en esta plaza y que no haya subido a esta estatua Una escultura que tallaba al zamorano Eduardo Barrón casi al mismo tiempo que abría las puertas la librería La Religiosa Hoy se muere muy cerca de aquí, en la calle Ramos Carrión La historia comienza, creo que fue en el año 1900 Que nuestro abuelo Jacinto González Gustel Que era profesor del Instituto Claudio Moyano Debió ver posibilidades que aquí en Zamora No había prácticamente librerías y una serie de libros que él recomendaba, pues qué mejor Que decir, yo los pongo y yo me los vendo Con la creación de la librería religiosa Esto después, ya con el tiempo, la librería religiosa se fue ampliando La sociedad se pasó a la calle Renova, donde crea el Bazar J En aquel tiempo vendían prácticamente de todo, porque hasta tenían confecciones Después ya un poquito más tarde, se pasan a la calle Santa Clara Empezó un poco el declive, por desgracia, de esta empresa Y la librería religiosa, que es en el sitio que nos ubicamos ahora Nos pasamos nosotros comprándole a la sociedad nuestra Los derechos y este local Para poder continuar con la venta de libros Que era lo que a nosotros nos gustaba Y indicando y poniéndoles el nombre de librería Semuret Que después con el tiempo fue librería editorial Ya que nuestro ánimo siempre ha sido el poder publicar todo aquello que no se encontraba en las otras editoriales En nosotros dar oportunidad a los autores zamoranos De todo aquello que había dedicado durante su vida Poder plasmárselo en un libro Semuret, nos dicen las fuentes árabes De que era Zamora, decían que era una ciudad rodeada de árboles Y sobre todo que hablaban de Zamura La ciudad de las turquesas Porque en la zona de Palazuelo de las Cuevas Un poco más hacia abajo Hay una explotación de varisita Donde salía muy azulada Y la confundían con la turquesa Entonces hablaban de como Zamora la ciudad de las turquesas Yo nunca en mi vida pensé que iba a ser librero Ni que además le hubiera tenido tal pasión por este negocio Yo me acuerdo perfectamente que siendo niño Mi padrino era tío Yo al principio entré un poco quizá descorazonado Porque yo pensaba comercialmente en otras cosas Pero después con el tiempo Te va entrando como un veneno Empiezas a encontrarle una satisfacción personal muy grande En poder atender a estos clientes que estaban buscando unos libros Y tú encontrar ese libro que no encuentra en ningún sitio Y no me digas cómo Ha sido un veneno Y además un veneno casi inmortal Porque es que se arruina uno Que se ha de balda con la librería Para poder continuar aquí Pero desde antes tenía que conocer el libro Leerlo muchas veces Para poder aconsejarlos Ahora mismo sale cualquier publicación De cualquier autor nuevo Y ya un mes antes tienes unas reseñas maravillosas Que te están diciendo de qué va y de qué trata el libro Yo sobre todo en mi época de carrera de estudiante Pues me solía leer dos o tres novelas Mínimos semanales No hacía otra cosa, por supuesto, no estudiaba Después durante el tiempo que estuve aquí en la librería Yo todos los meses me tenía que leer Tres, cuatro libros Y sobre todo mandar alguna crítica Es decir, que me leía alguna vez más de tres y cuatro libros Mi libro favorito, La sonrisa trusca Estoy intentando cosa harto difícil Con el transcurrir de la historia Y de cómo van los tiempos en las librerías De que bien mi hija Noemi continúe Y que más quisiera yo Que solo no continuara ella Sino que nuestra nieta Yaiza También pudiera continuar Es un negocio muy bonito Y siempre yo he dicho Que es un negocio para arruinarse Pero que no hay ninguno como este Pero no tenéis intención de cerrar Eso queremos No tener que cerrar Intentaremos que no sea así Sentimentalmente Toda la vida En un sitio aquí metido Que prácticamente Esto llega a ser casi tu casa Porque estás aquí más horas Que en tu propia casa Te queda ahí un pozo Que jobar Digo, ¿cómo voy a venderlo? El paraíso de los devoradores de libros Pues sí, Álvaro Además nos contaba Luis Que los niños Sobre todo unas niñas Que conoce Amigas de un amigo suyo Se pasan ahí todos los veranos Todos los días de la semana De lunes a domingo Leyendo en la librería Leyendo en la librería Y luego dejan reservados los libros Que más les han gustado Para que cuando sean reyes O cumpleaños Pues sus amigos y familiares Vayan allí Y les compren los libros Que ellas mismas han seleccionado Pues eso mismo Deberíamos hacer Todos los que Yo de momento no Pero todos los que tienen hijos Podemos hacer lo mismo ¿Tu libro favorito cuál es, Álvaro? Pues a mí me encantó Los mundos de Sofía ¿Sí? Sí, una clase Por la historia de la filosofía Impresionante Pues seguro que en Semuret No falta ese libro Ni muchos otros Desde libros antiguos Hasta más modernos Hasta todo tipo de artículos De papelería Y sobre todo En ese marco de 1900 Que todavía se conserva intacto Luis, la librería ¿Por qué la mantenéis Tal y como está Desde el primer día? Bueno, prácticamente sí Ha ido evolucionando Como ha evolucionado todo Ten en cuenta Que esto antes Se llamaba Libería religiosa En sus primeros comienzos Aquí entraba Si estaba todo lleno De crucifijos Santos Misales Libros religiosos Vino la cera Y toda esa cosa Que se venía Aparte de tener Una serie de libros Una vez que mi tío Luis Deja la librería Y me hago cargo yo de ella Pues yo voy cambiando La librería Y con el tiempo Pues dejamos prácticamente De vender Lo que es el artículo religioso Porque se monta Otra librería En Zamora Que se dedica a ello Y nosotros ya nos quedamos Únicas exclusivamente En librería Con una pequeña Muy pequeña parte De papelería El local prácticamente Está exactamente igual Que estaba cuando se inauguró El único problema Que hay es que Cuando se inauguró Esta librería Era la mitad De lo que tenemos ahora Con el tiempo Se amplía Comprando la otra mitad Y que debió ser Por el 1920 Una cosa así Pero lo que es La estructura Suelo Y todo lo demás Lo único que se hace Es el envejecerlo Esto lo que se hace Es envejecerlo Si se compran Los plafones Tienen que ser antiguos Si se pinta Tiene que ser Con pintura antigua Si se pone algo de madera Tiene que ser Con madera antigua Y el sistema Ha sido ese Es decir El respetarlo Completamente Las estanterías Son todas de madera El inconveniente enorme Es que están hechas Y que son Auténticamente macizas Y no se pueden mover Entonces Te pasa muchísimas veces Que el tipo de libros Cada vez son de una forma O un formato Y te ves Con unas dificultades En nombre para ubicarlos Los mostradores También son antiguos Los mostradores Son antiguos Todo como veis Son de madera maciza Son una auténtica joya Y ha habido Muchísimos carpinteros Que siempre están diciéndonos Que por favor Que el día que cerremos Que se quieren hacer cargo De comprar estos muebles Nosotros tenemos aquí Una serie de láminas Como pueden ser Ahí tenemos a Fernández Duro Tenemos algo relacionado Con el románico Tienes también Después lo que son Los típicos Los trajes zamoranos Con sus vestimentas Y después En esa otra zona Tenemos acuarelas De paisajes zamoranos Tenemos también De la librería Tenemos fotografías En fin Un poco lo que es Todo en torno Al libro Y sobre todo Al tema local Tenemos un local Que es no muy amplio Y no podemos Decir Vamos ahora a poner Una librería Tipo moderno Porque perdería El encanto Que esto puede tener De toda su vida Nos hace mucha gracia Porque cuando pasan Muchas veces De los tours Por aquí Les paran Para indicarle Que esta es una librería Más antigua de España Y hasta nos permite Muchas veces Por favor Si pueden pasar a verla Para nosotros Es una satisfacción Porque claro Desde 1900 Yo creo que ya son años Trabajamos el libro de viejo Los falsímiles Reproducciones Aquí tenéis una serie de ellos Hay montones Son solo para coleccionistas Estos son libros Que valen alrededor De 800 1500 2000 euros Los hay de 12.000 euros Y esto solamente Puede ser para personas Que tienen una gran ilusión Y una gran capacidad económica ¿Cuál es el libro Que más habéis vendido En todos estos años? Pues hombre La verdad Yo creo que puede ser El Quijote Y a mí me gustaría Poder ser siempre Librero Y vender libros He tenido oportunidades De cambiar He tenido oportunidades De vender otras cosas Quizá mucho más lucrativas Y que denme más trabajo Pero yo no sé Si es que no sé O es que quiero Tanto esta profesión Que no quiero vender otra cosa Protegemos la salud De las personas Con una práctica profesional Ética Y competente Efectivamente Vamos a ver En la rebótica Que nos cuenta hoy lunes Es nuestro compañero Y Real Mesón Buenas tardes Y bienvenido Buenas tardes Miriam Y sobre todo Les voy a decir También a los compañeros De esta casa Que estoy muy pendientes De esta sección Que nos puede venir bien A todos Porque vamos a hablar De las afecciones De las afecciones del oído Y es que nosotros Y es que nosotros Cuando estamos aquí Hay veces que por este aparatito Que nos colocan No sabemos si vamos Si venimos Nos gritan Se nos va el volumen Y es que esas afecciones Que son tan comunes También pueden suceder a nosotros Claro Porque tienen que gritar un poquito menos Tienen que cuidar un poquito más el nivel ¿Verdad? Sí Aunque a veces Les desquiciemos a ellos también Pero nos tenemos que cuidar todos ¿Verdad? Exacto Bueno pues si te parece Comenzamos hablando De esas afecciones del oído Sobre todo Las más comunes Que se puedan presentar En cualquier persona Desde los más pequeños Hasta los más mayores Pues mira Antes de meternos con ellas Lo primero es decir Que el oído es muy importante Porque no solamente Está el tema de la audición Sino también es el encargado Del equilibrio Así que hay que tener mucho cuidado Con el tema de vértigos y tal También puede venir del oído Mucho cuidado con él también Porque tiene muchas numerosas partes Huesos pequeños Estructuras muy diminutas Que además son muy sensibles Entonces si no tenemos cuidado Pues luego puede suponer un problema Y como decías ¿Cuáles son las patologías más comunes? Pues pueden ser por ejemplo Las otitis Que son las inflamaciones Y infecciones del oído También la hipoacusia Que significa perder audición Tanto por un oído Como por el otro Incluso por los dos Y también otra afección muy común Es la típica compactación De cerumen en el oído Y se forman los tapones famosos Y que por cierto Esos tapones No tenemos que quitarnoslos Con los bastoncillos Nada, hay que desterrar esa idea Muy bien Claro, porque aunque nos quiten Y nos salven en el apuro En ese momento Al final compactamos la cera Más al fondo del conducto auditivo externo Y lo que hacemos es provocar Un mal mayor Porque se compacta Y se forma más tapón todavía Entonces ¿De qué forma podemos Aliviarnos y quitarnos El cerumen del oído? Pues una muy buena idea Sería con una toalla húmeda Simplemente un poco Que es para quitar el cerumen Que está en las paredes Del conductor Pero nada Con un poquito de cuidado Y siempre por fuera Y siempre por fuera Nada de meternos mucho Porque podemos llegar al tímpano Y provocarnos también Y si no Pues vamos al médico Y ellos que nos lo hagan bien Profesionalmente Exactamente Y no habría ningún tipo de problema Bueno, pues hablábamos De esas afecciones más comunes En el oído Y de qué forma Podríamos ir combatiéndolas Pues por ejemplo En el tema que hemos comentado Ya de los tapones Nada de meter el bastoncillo ¿Por qué eso? Porque al final Hacemos que el tapón Sea más compacto Con lo cual eso desterrado Y para las hipoacusias Comentabas tú antes Pues por ejemplo No estar sometidos Mucho tiempo A ruidos muy importantes Y además muy continuados Cosa que aquí ¿Verdad? Que sufrís Si es cierto Todos en general Y luego además Pues bueno Tener un poco de cuidado También de no exponernos Al oído A grandes ruidos Como pueden ser La caza La moto Música alta Con auriculares Por ejemplo En fiestas En fiestas Los famosos cohetes O fuegos artificiales Que mucha gente Se acerca demasiado Y se escucha al final Un estruendo tremendo La gente suele hacer Pues está bien Taparse los oídos Pero hay que abrir también Un poco la boca Porque si no al final La presión aumenta en los oídos Y podemos provocar Pues la perforación del tímpano Incluso aún abriendo la boca Y tapándonos los oídos Tendríamos que tener cuidado Hay que tener cuidado Y no acercarse mucho Bueno Y también nos decías Que una de las afecciones La otitis Seguramente que sea Una de las más comunes Las más habituales Sí, verdad Una de las que más Puede representar así A la población Y muchos telespectadores Que nos estén viendo Se puedan sentir Identificados con la otitis Bueno Pues precisamente Para todos ellos ¿Qué remedios? ¿Qué soluciones? ¿Qué consejos prácticos Les podemos dar Para poder combatirlo? Mira Pues lo primero Hay que distinguir Entre dos tipos de otitis La media y la externa O sea que hay dos tipos Hay dos tipos de otitis Depende de la zona Que se afecte del oído Y luego además Hay que ir siempre al médico Porque lo más aconsejable Va a ser el tratamiento Con antibióticos Y como hemos dicho Más veces No hay que automedicarse Con lo cual ir al médico Para que nos den Los antibióticos correspondientes Los síntomas más habituales Pues son el dolor agudo Y además de esto también A veces supuración No siempre Pero a veces supura un poco El oído Y puede ser por el tema De la otitis Y luego No tenemos que echarnos Nunca a gotas nosotros Nada En un principio Tenemos que ir al médico Y que nos diga lo necesario Y luego con el otoscopio El médico puede mirar Si está afectada La membrana timpánica Y de esta manera Poder comprobar Si realmente estamos Afectados de la otitis Muy habitual En niños pequeños también Por ejemplo Sí, sobre todo en ellos En ellos En casas que se fuma O que no han recibido Lactancia materna Que ha sido hecha artificial Es más común la otitis Y cuando van a guarderías Pues más todavía En la tuya no se fuma, ¿no? En la mía no se fuma Entonces Jorge Estará perfecto Esperemos que sí Un factor menos Para que le influya A la hora de tener otitis A ver qué tal Israel, muchísimas gracias A ti Miriam Vuelves el próximo viernes Con nosotros Estamos aquí con otra cosita Más temas En esta rebotica Y ahora nosotros Nos vamos Pues a hacer una pequeña publicidad Regresamos enseguida Siempre he escrito Que no se vayan Porque la publicidad Es muy cortita Y enseguida venimos Con muchísimos más temas En este vamos a ver Hasta ahora Aquí como ven Vemos el torreón El palacio Con forma de cubo Que es el que da nombre Al municipio Pues seguimos en este Vamos a ver con la fundación Emilio Moro Y tenemos José Quiria Elaborando nuestro segundo pincho Solidario Pues sí, yo creo que el cocinero Ya tiene el aceite Caliente Ya está en su punto Manuel ¿Verdad? Para ponerse a cenar Ya está Y el segundo pincho Lo avanzábamos antes Pero recuérdanoslo ¿Cuál es? Los dados de lechazo churro Qué buena presentación siempre también Es que por la vista También se come ¿Verdad? Muy importante Muy importante Bueno, yo quiero que me cuentes Javier De tapas y copas La biblioteca Un establecimiento Valle Saletano ¿Cómo recibís la iniciativa? ¿Por qué decidís participar? Bueno, nosotros A través de la asociación de estelería De Valladolid Recibimos la noticia De que podríamos apuntarnos A esta iniciativa Nos pareció buena idea Y la verdad es que Como iniciativa Está bastante bien Y ahora hace falta Pues que responda el público Y visite los locales ¿Cuál es la parte de compromiso Que tiene en este caso El establecimiento Valle Saletano Con la fundación? ¿Qué es lo que tenéis que hacer? ¿Cuáles son vuestras obligaciones? ¿Vuestro papel? Hombre, nuestra obligación Aparte de De dar el pincho Y que el cliente Quede satisfecho Exacto Nuestra obligación es Nosotros a través de ellos Todo el género Con el que hacemos el pincho O sea, todo ese dinero Que nosotros pagamos Por materia prima Por así decirlo Va entero A la fundación Y a sus labores ¿Y tú Javier? ¿Te lo pensaste O fue directamente A un sí rotundo? No, la verdad es que No hay mucho que pensar Nosotros nos envían Un correo electrónico Así es, tú No hay mucho que pensar Y nos dicen Pues hay esta iniciativa Y pues bueno Pues vamos a ella Perfecto Y de momento ya Con ganas ya de empezar Sí, la verdad es que sí Estamos ya A ver si empieza pronto Y bueno Podemos comprobar Que esto Que funciona Exacto Por una buena causa Bueno, pues le recordamos Que a partir del mes de noviembre Durante todo el mes de noviembre Una tapa Un pincho solidario Con un buen vinito Un Emilio Moro Que no falte de nada Que mejor imposible, José ¿Verdad? Pues sí, yo creo que Bueno, vale la pena Por muchos motivos ¿No? Pero el primero Básico y fundamental Es el motivo solidario El segundo Que yo creo que La relación calidad-precio De lo que se va a ofrecer Al público Es bastante buena Aparte buena presentación Muy buena calidad Cada en sus variantes De comida Y por supuesto De bebida Y yo creo que Con eso Lo único que tienen que hacer Nuestros amigos Es poner un poco de ganas Ganas, sí Con eso Con eso se hacen Muchísimas cosas Saberlo vender Para poder recaudar Cuanto más fondos mejor Seguro que va bien Bueno, pues tenemos todavía Otra tapa que mostrarles Vamos a finalizar esta Y va a ser en unos minutos Antes nos vamos Con una actuación Una actuación Que me han dicho Particularmente Los componentes De este grupo De danza Sadaja Que tiene una parte teatral Una parte de baile Que no nos lo podemos perder Se titula San Antonio Vamos a verlo Ay mi San Antonio querido Ay mi San Antonio adorado Sé que ya te lo he pedido Varias veces Pero intento Que me encuentres Un buen mozo Para que después Sea mi bien amado Yo le pedí a San Antonio Un novio para casar Qué mala suerte la mía Que yo te fuera a encontrar Que yo te fuera a encontrar Que sinvergüenza me dio Ay divino San Antonio Que no lo quiero yo Dijiste que me querías Dijiste que me querías Juraste que me adorabas ¿Por qué te casas ¿Por qué te casas ahora Con la tonta De mi hermana? ¿Por qué te casas ahora Con la tonta De mi hermana? Yo le pedí a San Antonio Un novio para casar Qué mala suerte la mía Que yo te fuera a encontrar Que yo te fuera a encontrar Que sinvergüenza me dio Ay divino San Antonio No, es que no lo quiero yo Cuántas veces he llorado Con los picos de mi en agua Ay si pudiera llover Que escondes bajo la salla Ay si pudiera llover Que escondes bajo la salla Yo le pedí a San Antonio Un novio para casar Qué mala suerte la mía Que yo te fuera a encontrar Que yo te fuera a encontrar Que sinvergüenza me dio Ay divino San Antonio A este no lo quiero yo Las moditas de mi pueblo Todas son mozas solteras Pues de lo feas que son Los mozos se casan fuera Pues de lo feas que son Los mozos se casan fuera Yo le pedí a San Antonio Un novio para casar Qué mala suerte la mía Que yo te fuera a encontrar Que yo te fuera a encontrar Que sinvergüenza me dio Ay divino San Antonio A este no lo quiero yo Que yo te quise, te quise Que yo te quise decir Que yo te quiero, te quiero Te quiero, te quiero lejos de mí Que yo te quiero, te quiero, te quiero Lejos de mí Yo le pedí a San Antonio Un novio para casar Qué mala suerte la mía Que yo te fuera a encontrar Que yo te fuera a encontrar Que sinvergüenza me dio Ay divino San Antonio A este no lo quiero yo Que yo te fuera a encontrar Que sinvergüenza me dio Ay divino San Antonio A este no lo quiero yo Bien bailao Yo soy yo aquí en Valladolid Soy Valladolid, capital Pero no es igual allí que aquí Si compras más en los pueblos Que en la capital Ay pero que no soy de aquí Uy mi pueblo tiene mucho bueno de todo Muy regateona Y muy indecisa comprar que no compran Y si te pueden engañar ellos a ti te engañan Yo no soy de esa clase de personas Siempre hay un refrán que dice Que el gitano siempre engaña al palo Pero si ahí no Ahí te engaña a ellos a ti Ay Dios Yo no soy de esos que Adiós rezando y con el mazo dando No Ahora la llamo Sabrina O sea las pongo nombres Zapatero a otro con bigote En fin Por la mitad de así Corta ya Al alcalde de aquí del pueblo a Miguel Que hemos entrado a tomar café Y bueno Le hemos estado hablando con ella Llamándole cositas Y al final le he hecho apagar el café Bromas no bromas Le he hecho apagar el café ¿Qué más? No, hacerme el muerto en casa Con la mujer Ya de los santos inocentes Tiré un poco de como de sangre en el suelo Me tiré en el suelo Fingiendo que me había caído y abierto la cabeza Y corta ya que yo me voy Y toda la primera mujer y claro A grito limpio Pero nada Luego me levanté Y fue peor Pues que se yo Ay madre Que yo me voy a ir ya Fue peor que la mujer Y nada más Y ya me voy Es lo único Maldomera eres fea Pero con dinero Rosario Ya me verás Cuando voy a salir en esto No saldrá esto Que estoy yo de poniendo Aquí ¿Cuándo me has salido? Yo ya no canto más Hija, toma Nos enfade Nos enfade Esta semana estaremos en Dueñas En la provincia de Palencia En Con el Mazo Dando Ya lo saben Cada semana Nos trasladamos a un mercadillo Para que ustedes Nos canten Se quejen de su vecino Del alcalde De quien sea Nosotros les damos la oportunidad De que nos digan Lo que consideren pertinente Y eso les pido también A las tres personas Que me acompañan En esta tarde Ya abrimos ya Nuestro tiempo de tertulia Arantxa Jaén Abogada de Ausbank Bienvenida una vez más Gracias También dar la bienvenida A Alicia Balmaseda Coordinadora y portavoz De Comunidad Leonesa.es Bienvenida Gracias Y también a Luis Valle Periodista Buenas tardes Que ya empieza a sufrir Aquello de los achaques De cambio del tiempo Los rigores del otoño e invierno Si os parece Lo que vamos a hacer Antes de empezar a hablar Es ver unas imágenes Vamos a ver Que es lo que ocurría En Segovia Capital Este pasado fin de semana Ocurría el sábado Por la noche Esto que van a ver Cerca de un millar De personas Se concentraban Frente a la sede De lo que era O sigue siendo Caja de Ávila Caja Segovia Caja Segovia Recordemos que Junto con Caja de Ávila Pasaron a formar Parte de Bankia La manifestación Promovida a través De las redes sociales Lo que pedía Era los directivos Que se prejubilaron Hace unos meses Que devolvieran Sus indemnizaciones Se quejaban De que El proceso de integración En Bankia Ha sido un espolio Pues en esa Concentración Donde insistimos Fue convocada A través de las redes sociales Había anunciado Su participación El alcalde De Segovia Y al final No hizo acto De presencia Primera pregunta A los tres Estas imágenes Se pueden volver A repetir En otras tantas ciudades Nos contaron algo Y nos han engañado Con esto De los procesos De fusión Se quejan De que Prácticamente Ha desaparecido La obra social Empezamos Alicia Mira Yo Cuando he recibido El tema De hoy Que se iba a hablar De Caja Segovia Lo primero Que me he acordado A finales del año 2008 Yo escribí un par de artículos Sobre las fusiones Que se hablaba entonces Y empezaba diciendo Que yo cuando era cría Había oído Aquello De que me había Siempre El interés más desinteresado Y que desgraciadamente Estábamos en un momento En que Aquella frase Se iba a ver cambiada Por coger la cartera Y corre Y lo que más siento Es que cuatro años después Estemos efectivamente En el coger la cartera Y corre Porque lo que ha pasado En Caja Segovia Puede pasar En cualquier otro sitio La realidad Es que durante Más de cien años Las cajas de ahorros Tenían unos fines sociales Que han permitido A mucha gente Tener en unos momentos Educación En otros Asistencia sanitaria En diferentes lugares Y que todo eso En el momento En el que mayor crisis Estamos pasando De los últimos tiempos Ha desaparecido Porque Una serie de directivos Y cuando se habla De directivos También Muchos de ellos Eran directivos políticos Porque eran miembros De los consejos De administración No eran propiamente Empleados de las cajas Se están llevando Unas cantidades Yo hoy he visto Que el presidente De la caja de Segovia Se llevaba 12 millones de euros Claro Dices 12 millones de euros Y los que ya tenemos Una edad Seguimos con las pesetas Pero es que en pesetas Son 2.000 millones de pesetas Y aparte Su jubilación Así no puede haber dinero Claro que se lo han llevado ¿Han engañado a la gente? Claro que le han engañado Con las preferentes Con las funciones Con un montón De prebendas De prebendas Que han tenido Todas estas personas Que han llegado A esas entidades No a servir A los clientes Sino a servirse De las cajas Y eso me parece Gravísimo Recordarles a todos ustedes Que tienen también Oportunidad de participar En directo En nuestra tertulia Deberían los responsables De las cajas Devolver el dinero De sus indemnizaciones Millonarias Recuerden que tienen Un teléfono gratuito También para participar En esta tertulia Es el 900-846-007 Arantxa Sí, por supuesto Estoy absolutamente De acuerdo con Alicia Y además No solo eso Sino recalcar Y no olvidar Que precisamente El expresidente De Caja Segovia Va a declarar Como imputado En el proceso Que se está siguiendo En la investigación Que se está llevando a cabo Contra Bankia En la Audiencia Nacional Por una serie de delitos Entre los que está Manipulación de precios Apropiación indebida Etcétera Delitos muy graves Al final Es una pena Porque no hay que perder La perspectiva De que efectivamente Muchos de estos cargos De estas cajas de ahorros La ocupaban Bueno, políticos Que posiblemente Su último interés No era el bien común De la caja de ahorros Como bien dice Alicia Yo creo que en este país Teníamos un bien muy valioso Que eran las cajas de ahorros Cuyo objetivo Era hacer una labor social Y obviamente Obtener unos rendimientos Para el sostenimiento De la caja Para el pago A sus empleados Que era algo muy distinto De los bancos Que no es que sean Nada malo Pero eran otra cosa Eran una empresa Pura y dura Hoy en día Esas cajas de ahorros Han desaparecido Las obras sociales Quedan relegadas A los pocos beneficios Que tengan las cajas Si es que las tienen Y bueno Pues entiendo La indignación de la gente Y mucha más Y mucha más Que estará indignada Y que irán saliendo O que no salen Por las circunstancias Que sea Pero al final La consecuencia Es esa Se ha abocado A las familias A las pequeñas empresas A situaciones de ruina Como bien comentaba Alicia Por la venta De productos inadecuados Participaciones preferentes En fin Lo que ya vemos Todos los días Y yo creo que es Absolutamente inmoral Que esos políticos O esos consejeros Que estaban En esos consejos De administración Cuando ya sabían Que la cosa iba a la deriva Siguieran cobrando Cantidades millonarias Luis, deberíamos devolver el dinero Aquí Y cuando digo aquí Es en España La devolución De lo robado En este caso Que comentabas Que se lo habían llevado Bueno Han cobrado Entre comillas Legalmente Porque hay un consejo De administración Que así lo ha decidido Cobrar Podrá ser legal Pero de pelugo No es decente Que a mi me parece Éticamente Bastante probable Y además Con la que estaba cayendo En ese momento Que se estaba disolviendo La entidad Que normalmente A ti el sueldo No te lo pones tú Pero quiere Sí, pero Lo hemos comentado Ellos se lo han puesto Si por robar Que en este caso No se puede hablar De robo Al menos yo En televisión No voy a llamarlo robo Porque no lo Porque técnicamente No lo es Si por robar Los que roban Realmente A pecho de escubierto Con una pistola A la mano En la En la caja De un banco Los que entran Llamémoslos Atracadores Esos no pasan Ni cinco o seis años En prisión Y no les piden Devolver el dinero Muy raro me parece a mí Que estos señores Vayan a devolver algo Decías tú Álvaro Que el alcalde de Segovia No había estado En esa manifestación Una manifestación En la capital Segoviana En la avenida De Fernández Ladrera Donde unas mil Personas se manifestaron Y así como 50 o 60 Llevaban una máscara Con la cara Del alcalde Pero Y aquí viene un dato Muy curioso Que a lo mejor Pasa desapercibido La máscara Que llevaban esas personas Puestas en la cara No era solo La de la cara Del alcalde Pedro Aragüetes Del partido socialista No, no Era la de su cara Con un antifaz puesto Un antifaz veneciano ¿Por qué veneciano? Porque él asistió A unas jornadas De formación En Venecia Que todavía La caja Tiene que explicar Por qué hay que irse a Venecia Para recibir Esas jornadas De formación Quiero decir Que este detalle Tan minio De esa manifestación Viene a hacernos ver Que en las cajas Se han dedicado A hacer más cosas De las que debían No solo por estar Gobernadas por políticos Que podría haber salido bien La cosa Pero es que ha salido mal Sino que además Durante años Se han dedicado A gastar el dinero En cosas Que yo creo Que ha perdido el sentido De las cajas Y montes de piedad Que era De donde vienen Este tipo de entidades Que era ayudar A la ciudadanía Bien a través De empeños Porque no Vienes en prenda Para que te dejaran dinero O bien a través De un crédito Entre comillas social Que no buscaba Que un beneficio económico Sino mejor Una reparación social De una necesidad Concreta De ese momento Y que esa persona Devolvería Entre comillas Como dos plazos Cuando bien Le fuera posible Hay una apreciación Ya casi en lo personal Cuando uno lee Las indemnizaciones El caso es que da igual Las indemnizaciones Seas el directivo De un pez grande Que de un pez chiquitito Como era el caso De Caja Segovia Es decir Que es que Aun siendo Lo que era Pero es que además Hay una cosa gravísima Me parece a mí En concreto Caja Segovia Ahora forma parte De Bankia Yo el otro día Oía Que el 90% De todos los desahucios Que se están haciendo Son pisos de Bankia Bueno también es normal Es que Bankia Se está quedando Con todo lo bueno Entre comillas bueno De las cajas de España Pero es que me parece Gravísimo Porque hoy hay cajas Tan grandes Como Bankia Bueno Al lado de Caja Madrid Al lado de Caja Madrid Era un monstruo Claro Caja Madrid era un monstruito En cuanto a su tamaño Sí, sí Pero la caja Ha sido siempre más Sí, sí Pero la caja No está albergando Dentro de su familia A todas las cajas Que se están agrupando En Bankia Y además todas las cajas Que tenían mucho número De efectivamente De activos tóxicos Como se llaman ahora Vamos a ver La mayor parte De los activos tóxicos No creo que vienen De Caja Segovia Ni de Caja Ávila Porque también Vienen de la suma De Bancaja De Caja Madrid Exactamente Vienen precisamente De las grandes Pero es que también A mí me parece Que aquí hay una responsabilidad Muy grande Por parte de los gobernadores Del Banco de España Porque eso Hay que mirarlo Están ahí Para vigilarlo Por eso he dicho yo antes Que estaban aprobados Por el Consejo de la Administración Si os parece Lo que vamos a hacer Es dar la palabra A alguien que nos llama Desde Segovia Al otro lado El hilo telefónico Está Juanjo Juanjo Buenas tardes Santos Santos Disculpen Santos Buenas tardes Buenas tardes Sí, adelante Vamos a ver Yo quiero dar mi opinión Sobre ese tema Y estoy yo totalmente De acuerdo De que Tienen que devolver Estos señores Por llamarlos De alguna manera De una manera suave Totalmente el dinero Es una vergüenza Que en España Se permita Que unos directivos Se lleven Un montón de dinero Y resulta Que luego Nos piden dinero Pues para Si tenemos que hacer Una gestión De trámite De pequeña importancia Nos cobren Un euro Por una cosa Otro por otra Y me parece Una vergüenza Y luego Que encima Tengamos que De alguna manera Pagar Con dinero público Y sanear esas cuentas De estos señores Lo normal es que esos señores Devuelvan ese dinero Gracias Santos Por participar en el programa Es que justamente Era lo que iba a decir yo Cuando has dado Paso a la llamada Que a mí lo que me parece Gravísimo en este tema Es que a Bankia Se le esté dando dinero Y se le vaya a rescatar Con dinero europeo Pero ese dinero No lo tiene que devolver Bankia Y los directivos Que la han llevado A esa situación Sino que lo va a devolver El Estado O sea Todos nosotros Curritos de a pie Y eso es lo que No hay derecho Porque si tú tienes Una deuda Yo no te la pago O si la tengo Yo no me la pagas tú ¿Por qué diablos Tenemos que pagar Los ciudadanos Las deudas De los bancos De esas alegrías De ir a Venecia O de hacer una reunión En Londres O qué pasa Que no se pueden hacer Las reuniones aquí O sea ¿Le da otro caché? No Es la injusticia habitual Perdona De socializar Las pérdidas Y cuando no se han socializado Nunca se han socializado Los beneficios Pero siempre estamos Socializando pérdidas Y ya está bien O sea Y la gente está en la calle Quedándose Por los desahucios Que hay Bueno Ya hemos tenido Varios suicidios En este país ¿Vamos a seguir así? O sea Es que no hay derecho Gracias a los tres No tenemos tiempo para más Gracias a los tres A vosotros Y sobre todo A la gente que seguramente Nos haya estado viendo Desde Segovia Preocupados por esta cuestión Nos vamos a publicidad En tan solo unos minutos Buscamos un lugar donde vivir Terminamos de hacer los pinchos Con la Fundación Emilio Moro Tenemos muchas cosas Todavía que contarles Hasta ahora Aquí como ven Vemos el torreón El palacio Con forma de cubo Que es el que da nombre Al municipio El palacio El palacio El palacio Son las seis menos cuarto de la tarde, seguimos en directo en Castilla y León Televisión. Vamos a ver, Blanca Fraile, buenas tardes. Muy buenas tardes y hoy vamos a hablar de geometría. ¿Qué te parece? Me encanta. ¿Tu figura favorita cuál es? El círculo. Bueno, pues no, hoy toca el capítulo del cubo. Concretamente, por ejemplo, ustedes saben que este es un cubo de Rubik, pero no vamos a hablar de él. Ni siquiera vamos a hablar de este otro cubo, que es el cubo de la basura que todos ustedes tienen en su casa. Tampoco vamos a hablar de un municipio salmantino que se llama el cubo de Don Sancho. Me llena de orgullo y satisfacción que hayáis venido a visitar este municipio del cubo de Don Sancho, en la provincia de Salamanca. Soy Emiliano, soy el alcalde del cubo de Don Sancho. Ahora estaremos en los 493 o 94, en una media edad más o menos entre los 50, 45 o 50 años. Pertenecemos a la comarca de Vitigudino. Estamos en una palacio-fortaleza data del siglo XII en los archivos catedralicios. Tiene forma de cubo, da el nombre por un nieto de Alfonso X el Sabio que estuvo encerrado aquí. No se sabe si era por autismo o por alguna enfermedad, de hecho lo llamaban Sancho el Mudo, y está enterrado en la iglesia de Santa María en Ledesma. Por eso el pueblo se llama el cubo de Don Sancho. Efectivamente, sí, porque estuvo aquí Don Sancho encerrado. Este palacio también sirvió como fortaleza cuando hayan la guerra de la independencia. Como ven, vemos el torreón, el palacio, con forma de cubo, que es el que da nombre al municipio. Se restauró hace unos 20 años. Es un pueblo muy tranquilo, no se mete nadie con nadie, y está bastante bien. Yo estoy muy a gusto y me gusta todo lo que hay. Está la finca de Terro del Llanejo, que se puede uno ir para allí y se distrae uno, el río. El cubo de Don Sancho, un lugar donde vivir. Ahora mismo vamos a encontrarnos con Juan Bosco, allá a la puerta de la iglesia. Pero antes, mira, vamos a pasar por aquí justamente, por una de las casas más antiguas del pueblo. Esta, junto con otra casa que hay más abajo, eran las casas donde los señores que cuidaban del feudo, los montaraces y los guardeses eran donde vivían. Buenas tardes. ¿Qué tal, Juan? ¿Qué y tú? Aquí os presento a Juan, que es el diácono permanente, el que está un poco aquí al cargo de la parroquia del cubo de Don Sancho. Y nos va a enseñar lo que es la iglesia y un poco la historia de nuestra patrona. Nuestra Señora de la O, en la imagen que tenemos ahí, que se adquirió en el año 2007 por suscripción popular, es una virgen que está a punto de dar a luz, por eso su fiesta es el día 18 de diciembre, una semana antes de la Navidad. Es patrona del pueblo desde el año 1696, en que el párroco de entonces hizo una consulta al pueblo después de la misa del gallo de Navidad y le preguntó qué le parecía si cambiaban la titularidad de Nuestra Señora de los Ángeles, que entonces no era fiesta litúrgica, hoy sí lo es, por Nuestra Señora de la O, que entonces ya era fiesta litúrgica. Como némine discrepante, como nadie discrepó, desde entonces es la patrona del pueblo. Nuestra Señora de la O es lo mismo que Nuestra Señora de la Esperanza, y el título de la O le viene por una antífona, que es una expresión breve, de admiración hacia la Virgen, y que empieza por O. Antiguamente el breviario estaba en latín, y esa O en latín, de O de admiración, es la O sin H. Por eso Nuestra Señora de la O se escribe O también O sin H. Hay nombres, María de la O, visto en los libros desde hace 100 años para acá, que llevaban el nombre de María de la O. ¿Solo tres? Por ahora sí, soy diácono permanente, soy casado, pero ejerzo algunas funciones que estoy permitido hacer en virtud de que estoy ordenado. El pueblo me necesitaba más aquí, que yo la labor que podría hacer en Salamanca. Y visto que yo era de aquí y me tiraba mucho el pueblo, pues yo ya de aquí ya no me muevo hasta el final. Me gusta mucho la gente, me gusta mucho la historia de la gente. O sea, eso del hablar con las personas mayores y sacarle hoy día, o sacarle una anécdota, sacarle un recuerdo y alguna cosa, principalmente la de las personas mayores y el recuerdo que me traen toda la historia que llevo estudiada y que llevo sabida del pueblo, tanto a nivel municipal como a nivel de iglesia, claro. El cubo de Don Sancho, un lugar donde vivir. ¡Qué lugar más bonito, eh! Y no faltan toros. No, porque es que es lo siguiente que yo les iba a contar. Puede haber algo más charro, y yo como charra bien orgullosa que me siento, que una de esa. Efectivamente, aquí estoy con el capote y con el toro. Y como no hay nada más charro que eso, bueno, en el cubo de Don Sancho son únicos, porque es el único pueblo que tiene una ganadería municipal. Vean. Estamos ahora mismo situados en el corazón del campo charro. La vinca está enclavada justo en los cachones de Luebra. En su día se decidió hacer como un aula de la naturaleza. Está equipado para un máximo de 48 personas. Es una oferta turística de lo que es el corazón del campo charro y promocionar lo que es la dehesa. Consiste en hacer un contacto directo, lo que es tanto con el ganado de lidia, como lo que son los métodos de explotación de la dehesa, como puede ser explotaciones de cerdo ibérico o incluso lo que es la explotación tradicional de la dehesa con ganado manso. Siempre se ha promocionado mucho las arribas y se ha promocionado mucho las hierbas. Y sin embargo, el campo charro ofrece una serie de oportunidades. No es una novedad, ¿no? Porque es algo que lleva aquí siempre. Sin embargo, es algo que está por conocer. Os voy a presentar al mayoral aquí de la finca, que se llama Juanma, que es el encargado de la ganadería. El nombre de la finca es Rollanejo, pertenece al ayuntamiento del cubo de Don Sancho y la ganadería es Rollanejo, la propiedad del ayuntamiento del cubo. Empecé a trabajar aquí en el 94, pero creo que la ganadería se compró en el 92. El antiguo alcalde, Pedro Moro, y el secretario, Nicásio Cid, pues eran muy aficionados al mundo del toro y entonces, por una manera de explotar la finca, pues se decidieron una propuesta o algo que hicieron para comprar una punta de vaca. Y así es como comenzó la ganadería del cubo de Don Sancho. Exactamente, compraron aeralas y compraron añojas. Y entonces, pues ellos ya fueron seleccionando y a partir de ahí ya, pues todo lo que hay ahora mismo aquí es criaba aquí en casa. Tenemos añojos, herales y utreros. Alguna vez hemos tenido toros, se han lidiado, creo que han sido dos corridas de toros. Se venden para fiestas de los pueblos, a empresarios o a ayuntamientos para hacer las fiestas. La gente viene a dar un paseo y él puede pasar por ahí tranquilamente por el camino, la vaca no hace nada. Yo en el campo todo lo que quieras, pero en la plaza les tengo mucho respeto. Pues porque me gusta y viene el cubo, será porque como tengo aquí el trabajo y me gusta el trabajo que tengo, pues me gusta también el pueblo. A la pequeña le dicen, ¿tú qué quieres? Yo como mi padre. Este pueblo que tiene de bueno. De bueno tiene muchas cosas. Un pueblo estupendo para vivir extraordinario. Ya quisiera mucho decidir tener un pueblo, un habitáculo como este para poder vivir de tranquilidad. Que tenemos de todo. Tenemos el castillo, tenemos la iglesia, tenemos piscina. Colegio de niños. Y luego con unas casas y unos edificios muy bien acondicionados. Ninguna casa del pueblo puede envidiar nada a una casa de la ciudad. Gente buena. Carnicería, tenemos supermercado. Se vive bien. Me llamo José y soy el cerrajero del cubo de Don Sancho. Era lo que se dedicaba mi padre y mi abuelo. Y aparte que me gusta. Trabajo de todo tipo, rejas, balcones, puertas, barandillas, tolvas, laraperos. La lumbre pues esto ya casi ni se lleva, se utiliza muy poquito. Y lo demás pues es todo ya un poco más moderno. ¿Te gusta la película de Flashdance? Sí, sí, sí. Aquí hay pocos ahora, ¿eh? Antes en la fraguera, antes que era mucho más antigua, estaba toda un papelada de calendarios. Ahora había calendarios del año, no sé, del año 60, 50. Me gusta estar en el pueblo, me gusta este trabajo y por eso me quedé ahí. No tienes muchos agobios, hombre, hay mucho trabajo, a veces hay mucho trabajo que no has atendido a la gente y tal. Pero vamos, es muy tranquilo, acabas de trabajar, te metes en casa, sales a tomar una cerveza, tal. El cubo de Don Sancho, un lugar donde vivir. Estaba guardando una pantalla, se conoce todo el mundo. Ahora, se vive mucho mejor que antes. Lo que digamos que ahora hay un poco tiempo, que hay mucho paro, como sabéis vosotros, y cada vez se viene peor. Las ovejas todas, ¿no? Estaba siempre en el campo, guardando ovejas. Tenía 800 y una por una las conocía todas. Diferenciaban las ovejas por la cara. Tú vas a una discoteca, van 300 mujeres, lo mismo que tú, vestías de la música. La cara no es igual, ya corta, que ya me has acabado. Qué divertidos los vecinos, mañana conoceremos un lugar también donde vivir. Será otro distinto, como siempre. Bueno, y tenemos que finalizar con nuestros pinchos solidarios, que ya no nos queda nada, ¿eh, Manuel? Ese es el último. Y esta es una brocheta dulce, ¿verdad, José? Es una brocheta dulce de sushi, muy original. Y, además, perfecta para acabar casi, casi una cena con tres pinchos. Sí, podríamos tener un primero, un segundo y un puestre, ¿verdad? Exactamente. Bueno, pues hoy les hemos estado hablando acerca de esa iniciativa solidaria, de estos pinchos solidarios de la Fundación Emilio Moro. Pero es que, Emilio, yo quiero que me acompañéis por aquí, que vengas conmigo y que hablemos de la última. Porque es que en la Fundación Emilio Moro no dejáis, ¿verdad?, de colaborar, de ayudar y siempre con muchas, muchas ideas todas muy distintas. Hablamos de esta, de apadrinar una cepa. Sí, yo creo que merece la pena, además, comentarla, ¿no? Porque para los amantes del mundo del vino y que quieran vivir todo el proceso de elaboración, desde la cepa hasta que se embotea el vino, pues pueden hacerlo apadrinando una cepa. ¿Cómo se puede hacer? De manera solidaria, con un coste mínimo de 50 euros, la persona que apadre en una cepa va a poner el nombre a la cepa, puede participar en la poda de la cepa, en la recogida de la cepa. Luego le vamos a enseñar cuáles son nuestras técnicas de elaboración para que coja más cultura en el mundo del vino. Y, simbólicamente, el último día que vaya a recoger la botella procedente de esta cepa, también va a poder comer en la bodega. Todo ello por 50 euros y van a ir dedicados de forma solidaria para nuestros proyectos. Yo creo que es muy interesante y una manera de conocer el mundo vitiménícula de cerca. Hablando de los 50 euros, es que también en la Fundación Emilio Moro os habéis adaptado a estos tiempos de crisis. Pues sí, no queda más remedio. Yo creo que todo lo que trabajamos, todas las iniciativas que hemos tenido, yo creo que son de mucha calidad. El vino, las joyas, de cara a Navidad hemos hecho un pack especial con unos precios súper especiales porque estamos hablando de productos, como digo, de primera calidad para que sean más accesibles y de acorde a los tiempos que estamos viviendo. Con precios que se han reducido. Un resumen del pack con los distintos precios que va a haber en la mayoría de tiendas de nuestro país y espero también que tenga aceptación por parte de la gente. Muy rápidamente, que es que a mí no quiero que se me quede en el tintero. ¿Cómo surgió la Fundación Emilio Moro? Bueno, yo creo que surge la sensibilidad de la familia Moro por ayudar a los más necesitados y luego como política aplicable un poco de la responsabilidad social que tenemos como bodega de gastar parte de nuestro tiempo y parte de nuestros beneficios y parte de nuestras ideas para intentar ayudar a los demás. Yo creo que de esa manera... Hace cuatro años, ¿verdad? Hace cuatro años que estamos llevando a cabo estas iniciativas y nos sentimos muy satisfechos de cada año inventar nuevas cosas para poder ayudar a los demás. Y nosotros orgullosos, Emilio Moro, castellano y leones, ¿verdad? Que Emilio Moro era tu padre y también tu abuelo. Exactamente. Y a José mucha gente seguramente que también le llame Emilio, ¿verdad? Muchas veces como tú me acabas de llamar. ¿Ahora también? Hace un rato. Ah, pues no me he dado cuenta. Bueno, nos tenemos que marchar, pero tenemos que brindar, Álvaro. Claro que sí, vamos a brindar con un pingo. Bueno, recordarles, a partir de este jueves, atentos a este logotipo. Si se pasan por Valladolid, pueden colaborar de una forma solidaria, con el Pincho Solidario. Nosotros nos vamos con música, con música. Que hoy teníamos una visita muy especial desde Valdestillas. Adiós. Vamos a brindar con Emilio Moro. Claro que sí, hasta mañana. Con música nos dejamos. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!